Esta es una nueva iniciativa de la Subsecretaría de Deporte, apoyada por los vecinos de Merlo. La verdad estamos muy contentos por el primer evento que se hizo. Fuimos 40 inscriptos, no solo de Merlo, sino de municipios cercanos a nosotros, y no, porque no es algo común a realizarse. Así que bueno, a seguir impulsando el deporte y apoyando a las chicas. El tema fue que hace 6 meses aproximadamente empezamos a difundir un poquito, a usar las pistas del Poma Park con alguna de las chicas, a ver que los vecinos estaban interesados, se empezaban a acercar, preguntar por el deporte. Entonces bueno, se me ocurrió proponerlo a la municipalidad, a ver si se podía hacer este evento como para difundirlo más en lo que es la zona oeste, que es la primera vez que se hace un evento como este en la zona. Y está bueno promover y experimentar todo. Compartir, compartir el deporte que nos une tanto, es muy lindo encontrarse, o sea que pongan una fecha para que se puedan encontrar todas las chicas.